Nuestra reflexión, ellos han tomado otra decisión, respetamos, pero que sepan también que tenemos una palabra, un aporte, como hijos de la patria y como pastores de la iglesia. Así es que efectivamente hubo una reunión antes con el presidente, por ejemplo, cuando era candidato, se señala que hubo una reunión, él ofreció no apoyar esta situación. Fue con su eminencia el cardenal, fue con su eminencia el cardenal con quien matuvo una reunión, todavía siendo candidato, y el presidente se comprometió a no llevar adelante este protocolo del aborto terapéutico. Nosotros sí, como Conferencia Episcopal, es la segunda vez que elaboramos un comunicado siempre en la misma línea. O sea, en esa reunión estuvo presente además del presidente del cardenal, ¿quién más? Ahí no lo sé. Imagino que estaría el cardenal, que estaría el presidente, estaría Nadine también, pero no lo sé. Pero su eminencia en varias oportunidades ha dado a entender que el presidente en este aspecto le ha fallado, porque prometió no sacar adelante este protocolo, y al final, entre gallos y medianoche, pues no lo han sacado, pero nosotros ya, como dijo muy bien Monseñor Salvador, tuvimos la oportunidad de elaborar un documento semejante a este, en el cual siempre salimos en defensa de la vida. ¿Y la Conferencia Episcopal también se siente así? ¿Creen que el presidente les ha fallado? No, y por eso estamos dialogando y presentando nuestros... No se ha terminado el partido, hay que seguir adelante. ¿Acaso es que hay prevista alguna reunión con... ¿Ustedes solicitarían una reunión con el presidente Humala para...? Si nos invitan, con mucho gusto. ¿No lo hemos solicitado? No, no hemos solicitado. ¿Sería oportuno hacerlo? A través de ustedes, sería un buen... Si, en el caso, Monseñor, ¿hay que solicitar? Una... Bueno. Monseñor, ¿podría solicitar en las cámaras? Sí, a través, si quieren, estamos los miembros de la Iglesia, la Presidencia, la Conferencia Episcopal, dispuestos al diálogo con la Ministra de Salud, con los encargados que nos señalen. Y quiero aprovechar... ¿Quién es el presidente de la República? También. También. Quiero aprovechar también, estamos en la coyuntura del Día el Maestro. Mi saludo a tantos educadores que cumplen esa hermosa tarea. Otro de los temas, también, de acuerdo con el Estado, el de la salud y el de la educación. Felicitar a los maestros por el día. Conmemoramos, agradeciendo lo que ellos hacen, sembrando ilusiones, valores, en el corazón de los niños y de los jóvenes. ¿Invitarían al Cardenal Cipirana a participar de esta reunión con el presidente Humala? Porque parece que él está muy dolido por este tema. Con mucho gusto. Por eso, nosotros estamos dispuestos a conversar y esa es la casa de todos. Gracias. Muy bien. En Pamela, escuchamos al Monseñor Salvador Piñero sobre la posición que han puesto ellos sobre el aborto terapéutico aquí en la conferencia episcopal. Ellos ya han indicado que esperan reunirse con el Presidente de la República, también con el Cardenal Cipriani, para poder llegar a un acuerdo en favor de la vida humana. Es la información, Pamela, que tenemos esta hora de la tarde aquí en Jesús María. Regresamos contigo.